Toda una vida con ti, y te fuiste con mi amigo La verdad que no lo sabía, que tú así me traicionarías Alejate de mí, no quiero saber nada de ti Sintirte mejor, mejor, oh mí Alejate de mí, no quiero saber nada de ti Sintirte mejor, mejor, oh mí Pero si hablo mejor, en invierno todas las mañanas yo te daba calor En aquel hotel donde chingábamos los dos Ya camamos por el mundo como...